hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagano chicos vamos a continuar con Mass Effect Andromeda lo malo es que seguimos con el problema de sonido no del mío sino del juego en sí no sé por qué pero bueno nada que pueda hacer así que ya lo probé intenté otras cosas y no pude así que bueno vamos a continuar van a tener que escuchar mi voz nada más y ya no por ahora no hay nada que puede hacer estuve probando otros programas pero no soportan mono que es el tipo de micrófono que yo utilizo que es mono bueno es un micrófono que graba solamente un puro lado o sea el lado derecho pero hay programas como el que utilizo este que es compatible y que lo transforma en estéreo o sea eso hace que se escuche en ambos lados tanto acá como acá ¿no? eso es lo que genera el mono o sea el programa ¿no? compré otros programas pero ninguno de esos soporta así que no sé qué podría hacer voy a tener que ver la verdad no no sé ahora cómo llego allá es una buena pregunta no sé no sé la verdad que o sea no a ver veamos debería haber creado otro camino para yo poder llegar a allá o o o mierda de acá va a aparecer o sea donde no se ok fíjense que voy a tener que hacer todo de nuevo todo esta mierda de nuevo es muchísimo entonces tengo que ir hasta el final y volver tal vez voy a desinstalar e instalar el programa no se voy a intentar hacerlo lo más rápido posible acá nos enfrentamos a algunos fíjense que puedo mantenerme en el aire ¿qué es lo más rápido posible? Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! No, con escudo es... Uff, olvídese. La peor mierda que te puede pasar es que te ganes jugo. Sigue el conducto. No, claro, la peor mierda que te puede pasar es que la weá esté con escudo. Me voy a guardar un poco de mis poderes, la verdad. Aunque no se mueven... Aunque no se mueven... Eso lo hacen un blanco un poco más fácil al no tener movimientos forzados. Vamos dos pisos hacia abajo y aún sigue siendo más profundo. O sea, eso es lo que acaba de decir el tipo. Veamos... Veamos... Entonces, se construye el camino. Veamos... 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 Entonces este es el, pareciera el final, o sea, el pozo primordial, por decir así. Veamos. No sé, la verdad. Entonces este va a explotar. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. Vamos para arriba, la verdad. No hay otra. ¡Vámonos! 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 leen los subtítulos por ahora. Espero que se ayude. Gracias. ¿Quiere que le acepte o no? Muy interesante, has adquirido 1500 puntos. Umbral de Nexus 2 te ha enfloqueado. Entonces, hay que dar tiempo a que la radiación se despeje, la verdad. Aún no me voy a ir de acá, eso lo tengo más que claro. Hay bastantes cosas que hacer todavía, a pesar de que parezca que no. Una de las cosas que quiero ver es esa. Entonces, ya pareciera que he subido muchos niveles. Así que voy a un poco mejorar a los personajes. Y ya seguido sin puntos. Un poco, más o menos lo que quiero hacer. Tengo 17 puntos, es muchísimo. No me interesan tanto las granadas. Entonces, ya con eso hemos mejorado un poco. Un poco. Un poco. me voy a quedar todavía con este porque es un daño es un daño con pistola más que todo que es lo que yo quiero aquí siempre me queda algo no sé qué me quedará la verdad fíjense que siempre me queda algo prendido ahí ehm entonces voy a volver a la ubicación no sé qué me quedaría ¿vieron? no había una nave ahí puesto de avanzada no sé no los vi la verdad escuché unos disparos pero no no vi el puesto de avanzada ok vamos a ver vamos a ver ahora soy más fuerte definitivamente vamos a ver 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 un segundo trabajamos bien juntos se nos va a unir y eso es genial ese tipo me gusta como trabaja entonces mágicamente nos movimos de sitio raro vamos a ver vamos a ver entonces nos vemos ¿Militar o científico? ¿Puesto científico? ¿Militar no podría ser porque soy yo? Y científico es un poco ayudar a lo que va a pasar con respecto a la tecnología Entonces es bueno investigar Este es nuestro primer puesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!